En los barrios más pobres de la ciudad, varios sacerdotes llevan adelante una fuerte tarea social en temas que van desde la educación hasta la falta de viviendas para los vecinos. Compartimos el segundo informe de esta semana, Pies en el Barro. En los barrios más pobres de Rosario, las privaciones y necesidades son muchas y dolorosas. Frente a este drama que afecta a chicos y grandes, distintos religiosos llevan adelante una intensa tarea social, como el ejemplo de Daniel Siñeris, que desde hace seis años trabaja sin pausa con los vecinos de Nuevo Alberdi. Bueno, aquí hace seis años que estoy trabajando. Ya venía todo un trabajo que habían hecho los curas redentoristas antes, los misioneros, formando una comunidad y a partir de muchas iniciativas que ellos también habían planteado con la gente, ya se, la capilla toma una impronta, digamos, de un servicio a la comunidad muy directo, muy concreto. La falta de una escuela primaria para los chiquitos de la zona es una de sus principales preocupaciones. Un pedido que desde hace más de 15 años espera ser atendido. Porque los chicos para ir a la escuela tienen que cruzar la vía y la ruta. Y es una población importante, calculo que alrededor de entre 1.500 y 2.000 chicos son los que todos los días van arriesgando su vida para ir a la escuela. Yo voy a la cristalería y tengo que caminar mucho. Tengo que caminar mucho. A la tarde voy. Otro caso es el de Bellavista Oeste, donde día y noche recorre las callecitas y pasillos del lugar el sacerdote franciscano Joaquín Núñez. Allí, como en otras barriadas populares, la cuestión de la vivienda es otro de los temas a resolver. Yo soy uno de los franciscanos del barrio de Chesortu, que estaba en Mendoza. Yo estuve al frente de los colegios, de la comunidad, de la parroquia. Después pedí por un movimiento de la orden franciscana a nivel internacional, donde era la inserción en lugares más pobres. Porque la gente no tiene vivienda. Estos son ranchitos, son así. Todo esto son terrenos fiscales. Sobre todo acá en la zona donde estamos, un 90% es terreno fiscal. Herederos de una historia de religiosos comprometidos con las causas populares, los curas en los barrios rosarinos acompañan a paso firme a los vecinos en la búsqueda de respuestas a las necesidades más urgentes. En Barrio Ludueña vive desde hace 40 años el cura Edgardo Montaldo y en torno a su figura se desarrollan varios proyectos que intentan dar respuesta a las necesidades del lugar. Compartimos la segunda parte del informe. En el corazón de Ludueña se destaca la labor del salesiano Edgardo Montaldo. Llegó hace más de 40 años sin ningún proyecto concreto, más que escuchar y tomar mate con los vecinos. Ese tomar mate corresponde a que no vinimos a trabajar para la gente, sino con la gente. Eso fue una de las características que nos impulsó a tener en cuenta en este lugar que haría falta sumarnos a la gente para que pudieran realizar sus sueños. Gracias a su labor y a la de sus colaboradores, se levantó en el lugar el comedor Betaña y se crearon seis escuelas y una orquesta infantil, además de varios grupos que abordan temas como adicciones y violencia familiar. Estamos convencidos que el trabajo de cuidar y proteger a los niños, niñas, adolescentes, la vida de todos y de todas, es un desafío, digamos, en clave de derechos humanos, pero que lo tenemos que ir haciendo entre todos. La realidad es tan difícil que necesitamos trabajar y encontrarnos y buscar diferentes salidas a cada una de las situaciones, ninguna es igual a otra. Crear lazos y poder establecer alianzas entre todos los que compartimos una mirada y una sensación de que tenemos que transformar las condiciones en las que se está viviendo actualmente y desnaturalizar situaciones muy crueles que padecen algunos grupos es fundamental. Quienes venimos a trabajar acá siempre decimos que nos llevamos más de lo que traemos. Enseñar a aprender y aprender a enseñar. Es una conjugación que se verbaliza musicalmente a través de un instrumento. Cada jornada, el cura Montaldo visita el barrio y charla con los vecinos del lugar. La escucha permanente es el principal insumo de su acción social y pastoral. Hay que ponerse en muchos lugares, en muchos momentos, en contramano. Ya sea en lo religioso, en lo político, en lo económico, en lo social. Si no va en contramano es un poco difícil hacerlo. O sea, es una lucha constante. Bueno, Elgardo hace muchos años que está acá y la mayoría de los que estamos acá crecimos al lado de él. Así que aprendimos de él el trabajo comunitario, el escuchar al otro, el bajar las expectativas, que la expectativa sea lo que el otro pueda ir logrando, no lo que los ministerios digan. En cada barrio, estos curas dejan su vida día y noche por recuperar e intentar hacer realidad los sueños de los vecinos. En el año 68 comencé a ser alumno acá y todavía soy alumno. Lo digo bien en serio, ¿no? Todos los días aprendes una lección nueva de aquel que tiene ganas de sumarse. Si uno dice, bueno, yo estoy para hacer algo bueno para la gente, es eso, ¿no? Acompañar los procesos que la misma gente está viviendo de buscar condiciones de vida más dignas. O sea, básicamente ese es el objetivo y allí podemos encontrarnos con muchas organizaciones que, más allá de lo que puede ser una confesión religiosa, tienen un compromiso importante por la gente. Esto es el lugar de nuestro franciscano. No los grandes templos, no las grandes casas, no los grandes conventos, que nos aila de la población. Así, la figura de estos religiosos busca hacer síntesis de una tarea social cada vez más necesaria. Ejemplos cotidianos de un compromiso que no le teme a meter los pies en el barro de la historia.